Morena y sus aliados impiden a propósito de actividades en el Congreso, impiden que se debata sobre el evento de Morena este pasado domingo en Toluca. Israel Aldave. Gracias a los legisladores de Morena y del Verde con sus votos evitaron que en la sesión de la comisión permanente se debatiera como parte de la agenda política el mitin realizado por Morena el pasado domingo en Toluca en el Estado de México, conocido como la pasarela de las colcholatas. La oposición, incluso el petista Gerardo Fernández Noroña se inconformó por la decisión autoritaria, dijeron de no permitir la realización del debate. Así le reclamó al presidente en turno de la permanente Sergio Gutiérrez Luna de Morena. Me indigna de sobremanera que me pongan en la condición de tener que votar con la oposición porque no entiendo sus razones de evadir un debate que ganamos de todas, todas, todo el tiempo porque la razón y el respaldo del pueblo está en nuestra parte. Así es que voto porque dejemos de rehuir el debate y pongamos en su lugar a la oposición en tribuna a favor de que se modifique. Mientras que los priistas y panistas como Kenia López con pancartas exigían que no se censurara la oposición para hablar de los actos anticipados de campaña, la crisis de inseguridad que se registra en el país y también de la situación económica. Porque usted, el secretario de gobernación, el canciller, la jefa de gobierno y un montón de corcholatas violaron la ley y para eso estamos aquí, para debatir. Efectivamente no puede usted de manera autoritaria venir a decir que no va a haber oportunidad de debatir en términos de lo que a la gente sí le importa. Es claro lo que pasó. Aquí está, señor presidente, su imagen, violando la ley. Ante la presión, el diputado morenista pidió que se sometiera a votación la modificación del orden del día. Sin embargo, esto no prosperó y la sesión continuó con otros asuntos. Fórmula Noticias y Real Andave. Bueno, ahí tiene usted la información acerca de este debate.